¡Suscríbete al canal! Estaré haciendo un sorteo para las personas que estén en el chat Así que si ustedes aún no me siguen, vayan a hacerlo Ya saben que el enlace siempre se los dejo en el comentario fijado Y ya saben que en el momento en el que ustedes estén escuchando este video Yo ya estaré en directo Y no solamente eso, sino que el día de mañana y los próximos días Estaré haciendo un par de minijuegos también con premios de CP Y este fin de semana estaré haciendo un torneazo No sé si sea sábado o domingo, pero ya les estaré informando en otros videos Así que, ¿qué esperan? ¡Vayan a seguirme! Pero bueno, sin más spam, yo los dejo con el video Espero que les guste ¡Ahí se ve! Bueno, aquí nada pasó Tengo escopeta Uy hermano, no tenías chaleco, güey Sí, no, no tenía ni chaleco ese güey ¿Me van a aplicar la rodación? Mira qué bonito en el balcón, güey Ahí en medio de la nada Como si no hubiera un güey que se acaba de echar a su compa ¡Bala, amiguitos! Creo que ese güey ahora fue a recibir al compa que me eché suyo ¿Tienes chaleco? Es que yo no tengo chaleco, amiguitos Sin chaleco te parten la madre en corto ¡No mames! ¡No te subas, animal! ¡Uy, qué bueno que no se dio cuenta, güey! Estuvo cerca Estuvo cerca, amiguitos ¡Ay, güey, mi pin! ¿Qué pedo? ¡Acerca ese viejo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Vale, casi te reventé el chaleco, güey Soy un güey de estos que está con vida Y ese güey hasta donde vi sí alcanzó a reír a sus compas Vamos a traer con la escopeta Eso ¿Hiciste bien? Pero estabas contra el poderosísimo lobo JZ, güey Pues, ¿cuándo? Tú también, botsito Vámonos ¡Ahí vi! ¡Ahí pasa acá! ¡Ah, cabrón! Me aplicaron la rodación y ni me di cuenta ¡Qué onda! Champles, aquí no se puede subir como en el... Como en el otro juego ¿Cómo se llama ese otro juego? El multijugador No me jodas, hermanito mío ¡Ups! ¡Ah, no mames! Ese es de humo, güey Esa no sirve para nada ¡No, güey! ¡No mames! ¡Qué tonto el lobo, güey! ¡Qué tonto el lobo! ¡Me mame! Lo ayudé a escapar, amitos Para que no digan que soy mala persona Ayudé a escapar a mi propio enemigo A huevo A huevo, a huevo, a huevo ¡Qué buena onda! ¡Uy! Más pasos ¿Será un real o un bot? Eh, ya no tengo hermos datos Vamos a ver con... Este me suena real, eh Pero... ¿Quién sabe? Sí A huevo En las pisadas, amitos ¡Huevos! Mi ping está enciendo 30 veces Hay más disparos por la espalda A veces hay un chingo de acción Este... Al inicio de las partidas, güey Yo no sé cómo Llevo 8 kills Y ya me buggeé ¡P*** madre! Espérame, espérame Ahí estamos Ya ¿Desbuggeado? Sí, ya estoy desbuggeado ¡El drop cayó aquí, boludo! Huevos Y por ahí disparos ¡Uy! Eh, no Pues esto se va a poner aún más feo, eh Estoy rodeado No sé ni qué hacer, güey ¿No es como ya La cuarta vez Que mato a un güey Con ese skin? Por acá arriba Me llega un vato, amitos Con pistolita No lo puedo creer Que me mate un güey Con pistola Es que sería el colmo Vamos a ver el drop, amitos ¡Chinga su madre de la América! ¡Chinga su madre de la América! ¡Ah! Uy, no 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 Ya se la pelaron, amiguitos míos Ahora sí que con la pena Pero Huevos Huevos, amitos míos Yo creo que ya se la pelaron En conclusiones rápidas Súbete, animal Mira, ahí está ese güey Lo revivieron Lo revivieron ese cabrón A ver si me lo topo por acá, amiguitos O es más No, hay que quedarnos aquí en el drop, güey Pues han de venir para acá, ¿no? El pedo es que Me pueden llegar de varias partes No, ese vato ya se fue, güey Ese vato ya se fue Ok, alguien activó explorador Pues va, güey Si ya me viste, cámara ¡Uy, trampas! ¡Joder! ¿Dónde hay trampas? Ah, mira, ahí está El, el, este güey Con su arty Y hay trampas, amiguitos Hay trampas Vale, ese güey Ya me vio, ya me vio Ya sabe que estoy acá Híjole, güey Pues es que yo no tengo franco Imagina Bueno, pues así Con acá Con acá, güey Sin miedo Órale, p***o Hijo de la b***a Órale Vale, me aparece un bot, amiguitos Me aparece un botsito Botsito contra botsito It was at this moment that he knew He f***ed up ¡Wey! ¡No! ¿Cuántas probabilidades hay de eso? No me jodas Es que no me jodas, güey No me jodas, güey O sea Para que pase eso Debe ser este Pero Solamente Híjole, güey No mames Para que pase eso, amiguitos Este va a ser el de las trampas Hijo, eh Hijo de p***a, güey Si me alcanzo a dar Hijo de p***a No, estoy muerto, güey Estoy muerta, huevo O tú estás muerto ¡Chingas a tu madre, p***o! ¡Qué buen lanzamiento de trampas! Déjame decirte Maldita p***a Tenías un buen lanzamiento En cuanto a tus trampas Uy Huevos Vale ¿Quién vienes a buscar, güey? ¿Al p***o de las trampas? ¿O a quién? Huevos Se me sacó en el ping aparte Sí, amiguito Lo sé Eh, güey Todo el desmadre Está quedando aquí En estando, güey ¿A dónde, papá? Y tú también, crack ¿A dónde, hermanito? ¿A dónde? ¿A dónde, brother, sacos? Vamos a lotear a este sujeto ¡Qué güey! En estando Está ocurriendo Todo el desmadre ¡Qué bonito, ¿no? Un bot bugueado Y pues deben de venir A revivir estos güeyes Seguro Pero es que a ver Si no me llegan por la espalda Como todo esto Se está cerrando por acá ¡Uy! Dos coches Vale, 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 vale Vienen refuerzos Ok ¿Dónde, dónde, crack? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no ¿No? ¿No? ¿Cómo que ya te vas? ¡Y! Me ganan mi kill Me ganan mi kill No seas cabrón, güey No me ganes mi kill No me ganes mi kill Es mi ap... ¿Tú también qué pedo, perro? A ver A ver, a ver, a ver, a ver No, güey Me van a hacer sanguichazo Ya, no, güey Ahí atrás hay otra escuadra, güey Un bot Perfecto Un bot Perfecto Genial Perfecto ¡Huevos! Estrellados ¡Huevos revueltos! ¡Huevos divorciados! Ya me iban a aplicar La sanguichación, eh Uh, acá hay trampas ¡Huevos! ¡A la verga! ¡Qué buena puntería! Estoy muerto Ahora sí, no No, no, no Déjate de curar, güey Vitamina en mano, güey Vitamina en mano ¡Huevos! ¡Huevos, huevos, 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 huevos! ¡Qué buena puntería, eh! No sé con qué me dio Porque sí tenía mi 150 de vida Me bajó bastantito, eh Me bajó una considerable porción de vida Estoy muerto ahora Cámara ¡Nah, güey! ¡Nah, mames, carnal! ¡Héjole! ¡Chingada madre, güey! Bien, 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 bien No, pues no ¡Eh, güey! Toda la acción estaba en stand-up, carnal Igual y si lo hubiera campeado Pues, igual Iba bastante bien Todavía le faltaba mucho a la partida Quedaban 17 vivos Más los que van a revivir Pues yo creo que otra vez iban a ser 20